¿Mensaje de Gonul? Ven a la esquina de tu casa. ¿Estoy en un auto negro? Hoy en Erkai. Ni siquiera dudaste en manipular a tu familia. No teníamos alternativa. Mi abuela tiene que preocuparse para encontrar a Miran pronto. Nuestros hombres encontraron un rastro. Un rastro de Gonul o de Miran. Miran está en Urfa. Mi queridísima nieta Gonul dormirá junto a su madre esta noche. Erkai de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Antena 7.